En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, el 27 de marzo de 2020, en un momento que sin duda recordamos muy bien, el Papa Francisco ofreció una bendición especial en momentos de dolor, incertidumbre, preocupación en muchas partes del mundo. Apenas estaba empezando esta realidad que es la pandemia. Es decir, ya avanzaba aceleradamente en Italia, pero en muchos lugares apenas se sentía la influencia. Casi siete meses después, las palabras del Papa siguen resonando entre nosotros. palabras que nos hablan por una parte de las enseñanzas que ha traído esta pandemia, pero por otra parte también de la respuesta que nosotros podemos y debemos dar. Y la respuesta fundamental está en aquella frase que el Papa nos regaló, basándose en un texto del capítulo cuarto de San Marcos, estamos en la misma barca. Esta conciencia de que nos necesitamos unos a otros, porque estamos conectados unos con otros. Esta realidad ha sido un tema constante en el pontificado de Francisco. Es decir, es importante que salgamos de una idea tal vez muy cómoda, pero muy dañina, que se llama individualismo, con todas sus expresiones. Expresiones, por ejemplo, de egoísmo, de codicia y, más tarde o más temprano, de injusticia y de violencia. Precisamente es un pensamiento que el Papa repite en su reciente encíclica Fratelli Tutti, en la que precisamente hace alusión a cómo la humanidad, la humanidad entera, está de tal modo conectada, mucho más ahora que antes, y que por eso, sin duda, nos necesitamos mutuamente. Las reflexiones que voy a compartir se apoyan en otro texto bíblico para que, en cierto sentido, complementemos lo que nos regaló el Papa con aquel pasaje del capítulo cuarto de Marcos. Vamos a tomar, en esta ocasión, una gran parte, una gran porción del capítulo número doce de la primera carta a los Corintios. Si tienes cerca la Biblia, te invito a que busques este pasaje muy fácil de encontrar, primera Corintios, capítulo doce. Es el tema del cuerpo. Porque lo de la barca es precioso cuando pensamos en la tormenta, pero lo del cuerpo es también muy bueno porque la unión que tienen los miembros del cuerpo es una unión intrínseca. En una barca podemos estar juntos y cada uno, por así decirlo, vivir su propio mundo. En cambio, cuando nosotros hablamos del cuerpo, estamos hablando de esas conexiones que unos tenemos con otros. voy a leer la parte, la mayor parte de este texto de San Pablo sobre el cuerpo y después de una breve reflexión voy a dejar también unas preguntas que yo creo que nos ayudan a tomar conciencia de cómo en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestra parroquia, hemos de aprender a ser verdaderamente cuerpo, ser expresión de esa unidad que es obra de Dios pero que también indudablemente es respuesta nuestra. Entonces leo de 1 Corintios capítulo 12 Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Palabra de Dios Te alabamos Señor. Hermanos, este es un texto precioso que debemos aplicar a nuestra familia, que debemos aplicar a nuestros grupos y comunidades, que debemos aplicar a la parroquia, a la iglesia y en cierto sentido al mundo entero. Tomemos unas dos o tres enseñanzas de lo que nos ha dicho San Pablo en este hermoso texto. Repito, es 1 Corintios capítulo 12. Observemos ante todo cómo nos dice el apóstol que cada miembro del cuerpo es importante. Cada uno es importante. Fíjate cómo nos enseña. Dice que todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. El cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. Estaríamos incompletos y aquí creo que está el primer mensaje. Estaríamos incompletos si faltara alguno. en un buen grupo parroquial en una buena comunidad parroquial en una buena parroquia deberíamos echar de menos a aquel que por cualquier razón no está. La muerte de una comunidad empieza cuando no nos interesa el que hace falta. Ahí empieza la muerte de la comunidad. Si una persona puede estar o no estar si no nos interesa si la persona llega o no llega tarde o temprano la perderemos. Esa sensación de que estamos incompletos si alguien falta esa sensación es el signo de salud de un verdadero cuerpo. Si alguien no está o si alguien por alguna razón no funciona. ¿Qué pasaría Dios nos libre? Si un día te despertaras y descubres que no oyes por uno de tus oídos te preocuparías inmediatamente tomarías medidas buscarías el auxilio de la medicina alguna ayuda porque no funciona tu oído si te despertaras un día y tu mano estuviera paralizada ¿cuál sería tu angustia? Lo mismo debemos pensar nosotros con respecto a nuestra comunidad estar atentos en primer lugar a que nadie falte y en segundo lugar estar atentos a que las personas que estén puedan desarrollar podríamos decir su vida su función propia es interesante ver como las ideologías extremas sean de izquierda o de derecha terminan convirtiendo al ser humano en una pieza de recambio totalmente reemplazable así por ejemplo se dice de Mao Zedong que cuando estaban asaltando cuando su ejército estaba asaltando una determinada ciudad que era como un baluarte del emperador chino de aquella época el ejército de Mao Zedong estaba perdiendo muchísima gente avanzaban es verdad pero avanzaban muy pesadamente y a un precio altísimo en términos de vidas humanas entonces uno de los asesores le dijo a Mao Zedong estamos perdiendo muchos soldados estamos perdiendo muchos camaradas y preguntó Mao Zedong muchos son cuantos yo voy a decir aquí una cifra ya hemos perdido digamos cinco mil personas cinco mil soldados y entonces dijo Mao Zedong cinco mil bueno cinco mil los podemos hacer en una noche observa el ser humano no importa se fue se murió lo mataron no volvió lo reemplazamos por otro eso es lo típico de una ideología deshumanizada y deshumanizante tratamos a la gente como si se fuese y llegara a otro lo mismo sucede en el egoísmo capitalista y neoliberal exactamente lo mismo sucede la gente ya no pestañea cuando se les dice por ejemplo que en gran bretaña en el año 2019 200 mil seres humanos fueron asesinados asesinados antes de nacer siempre lo digo el aborto es la máxima crueldad contra la máxima inocencia 200 mil personas tú crees que eso le quita el sueño a alguien parece que a muy pocas personas les preocupa eso como que sienten 200 mil esos los podemos hacer en una noche entonces primera enseñanza clave tenemos que estar atentos atentos a nuestros hermanos nadie debe faltar y si alguien falta porque falta esto es empezar a ser cuerpo segunda enseñanza dice aquí si la oreja dijera como no soy ojo no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo aquí el apóstol nos está dando una advertencia frente a otro peligro ¿cuál peligro? el peligro de la auto exclusión a veces sentimos que en nuestros grupos parroquiales en nuestra comunidad parroquial hay gente que es muy importante porque están dirigiendo un ministerio porque son muy amigos del padre porque están siempre visibles porque son los que hacen lecturas o cantos a veces consideramos que esas personas son muy importantes y creemos equivocadamente como lo que decía la oreja es decir como no soy ojo no soy del cuerpo eso se llama auto exclusión cuidado por favor con la auto exclusión porque si bien hay un peligro en lo que mencionamos primero es decir que alguien faltó y no nos importa también hay un peligro en esto segundo que estamos mencionando que se llama auto exclusión yo me comprometí a tal cosa pero si lo hago si no lo hago ahí conseguirán a otro eso se llama auto exclusión tú estás despreciando tu lugar dentro del cuerpo tú estás hablando como san pablo nos dice aquí que habla que hablaba o que pensaba la oreja como si la oreja pudiera pensar por sí misma si la oreja dijera como no soy ojo no soy del cuerpo no dejaría de ser parte del cuerpo entonces la segunda advertencia es amigos cuidado con la auto exclusión muchas veces nuestra labor puede ser muy humilde pero cristo nos enseñó muy claramente que incluso lo que nadie ve dios si lo ve recuerdas una vez que cristo estaba cerca del templo y entonces muchos daban limosna y los ricos casi que con cierta exhibición daban sus grandes donaciones una viejecita muy pobre dio algo muy pequeño apenas dio un par de moneditas que comentario hizo cristo esta ha dado más que todos los demás dan de lo que les sobra ella dio lo que tenía para vivir qué mensaje tan precioso qué mensaje tan bello además de mostrarnos en dónde está la verdadera donación que consiste precisamente en implicar la propia vida cristo nos dio una enseñanza suplementaria en ese pasaje cristo nos mostró algo muy bello y es que tu donación la ve dios tal vez tú lo único que tienes son dos moneditas tal vez lo que tú tienes no es gran capacidad de canto de expresión de lectura de liderazgo de formación y tal vez tú tienes la tentación de auto excluirte cristo te dice no cometas ese error no vas a auto excluirte que es auto excluirse auto excluirse es despreciar lo que dios te ha dado es que mira no solo estarías despreciándote a ti mismo sino que estarías despreciando lo que dios te ha dado si lo único que tienes si lo único que tú sientes que tienes son ese par de moneditas de cobre esas moneditas valen también y esas moneditas te las dio dios porque san pablo nos enseña que tienes que no haya recibido entonces no solo te estás despreciando tú sino que estás despreciando las moneditas que dios te dio y que de alguna manera él quiere que regresen a su tesoro enriquecidas por la ofrenda de tu amor esa es una segunda enseñanza tercera enseñanza que tomamos de este pasaje de san pablo pablo dice lo siguiente los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables en el mundo contemporáneo parece que solo importara la opinión de los fuertes de los que producen mucho de los que dan mucho de los que hacen mucho ruido y en cambio quienes son los débiles en nuestro tiempo sobre todo los que no producen y a los que no producen y a los que no pueden gritar y a los que no pueden defenderse a veces a veces los despreciamos hasta el punto de querer eliminarlos fíjate por ejemplo que es esto de la eutanasia como bien decía hace pocas semanas un obispo en España en razón de que se está discutiendo un cierto proyecto de ley de eutanasia ya decía él la eutanasia consiste en la eliminación del que no produce es decir si eres débil económicamente si no estás produciendo nada económicamente no nos interesas no nos interesas esa es la lógica del mundo no nos interesas tú no produces como no produce se te puede eliminar como no gritas se te puede abortar como no tienes quien defienda tus derechos que importa que vivas donde vivas si estás debajo de un puente si te estás muriendo de una enfermedad problema tuyo tú no produces nada tú no aportas nada en cambio cuál es la enseñanza cristiana nos la da san pablo en primera corintios 12 que dice san pablo los más débiles no dice que son necesarios dice son indispensables y también más adelante dice los que parecen menos presentables los revestimos de honra te imaginas cómo sería una parroquia que viviera en plenitud esto que nos está enseñando san pablo te imaginas lo que sería esto cuáles son los miembros menos presentables tal vez son los minusválidos tal vez son los ancianos tal vez son los habitantes de la calle tal vez son las personas que por enfermedad física o mental las arrinconamos esos son los menos presentables y que nos dice san pablo que los revestimos de honra esa es la manera de ser cristianos entonces la lógica cristiana de algún modo le da la vuelta completamente a la lógica del mundo la lógica del mundo es si no produces no cuentas o como dice la vieja canción que todos hemos oído amigo cuánto tienes cuánto vales principio de la actual filosofía esa canción tiene muchos años y ya decía la actual filosofía la lógica cristiana es la contraria el que el que está más necesitado el que es menos presentable por la razón que sea ha de ser muy importante y que brota de ahí pablo nos lo dice a fin de que no haya división en el cuerpo si nosotros solo le damos honra a los que son más fuertes si esos son los que nosotros honramos más entonces se produce división ¿por qué? porque cada vez estaremos excluyendo a más y más gente y todos sabemos lo que sucede cuando en una comunidad se empieza a excluir la exclusión significa lucha interior guerra civil división ruptura para ser un solo cuerpo la única forma es ocuparnos más de los que más necesitan eso significa estar en la misma barca y hay un último punto que yo creo que hay que destacar mis hermanos un punto muy importante que hay que destacar es la parte final del pasaje que hemos leído si uno de los miembros sufre los demás sufren con él si uno es honrado los demás se alegran con él otra de las predicaciones muy frecuentes del Papa Francisco es en contra del chisme la murmuración y la envidia y el remedio nos lo da aquí San Pablo también en Romanos capítulo 12 nos da una enseñanza semejante nos dice San Pablo que tenemos que aprender a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran fíjate que esto es preservar la unidad de la comunidad si nosotros no aprendemos esta lección evidentemente estamos favoreciendo las divisiones entonces la desaparición la victoria sobre una plaga terrible que se llama envidia ¿cuál es? la victoria es yo voy a aprender a alegrarme con los que se alegran y voy a aprender a sufrir con los que sufren de esa manera unidos en un solo corazón podremos ser verdadera comunidad termino esta breve reflexión amigos queridos termino esta reflexión con unas preguntas y con toda humildad me permito sugerirles escríbanlas escríbanlas incluso como tenemos este modo de transmisión que bueno que las escriban en el chat que acompaña esta transmisión la primera pregunta es esta son cinco ¿qué vínculos de agradecimiento tengo con las personas que me rodean? pregunta número uno ¿qué vínculos de agradecimiento tengo con las personas que me rodean? el agradecimiento es la primera mirada de amor que tú le vas a dar a los miembros de tu comunidad empezando por tu familia he contado varias veces una historia muy sencilla una vez me invitaron a comer los miembros de una familia bueno propiamente papá y mamá me invitaron a comer son papá y mamá y tres hijos creo que tienen ellos bien y pues fuimos era otra época ¿no? entonces fuimos a un lugar a comer a mí me pareció muy buena la comida y compartimos muy bien excelente cuando terminó la comida que incluyó su postrecito ¿sabes qué me dio tristeza? ninguno de los hijos dijo la palabra gracias ninguno de los hijos no te voy a decir no te voy a decir que fue la cena más cara del mundo porque yo no tengo amigos de tanto dinero ni eso importa no es el dinero es el detalle es el amor y de verdad que estaba buena esa comida ¿por qué no decimos la palabra gracias? ¿no te das cuenta que la gratitud es la primera mirada de amor? es la primera y se nos olvida dar las gracias nos encanta dar órdenes nos encanta hablar como si todo el mundo nos debiera ¿dónde está la palabra gracias? y lo mismo en la parroquia a veces tratamos a nuestros sacerdotes como si fueran únicamente funcionarios a los que simplemente se les está pagando para que hagan lo que tienen que hacer y así con los demás miembros de la comunidad entonces la primera pregunta es ¿qué vínculos de agradecimiento tengo con las personas que me rodean? segunda pregunta muy importante como para otro retiro espiritual ¿hay temas de resentimiento que estén condicionando mi relación con los demás? ¿hay temas de resentimiento que estén condicionando mi relación con los demás? pregunta muy importante porque los resentimientos porque los resentimientos las heridas que tenemos con muchísima facilidad impiden que nosotros nos relacionemos con los demás como Dios quiere ¿hay temas de resentimiento que estén condicionando mi relación con los demás? te repito estas preguntas hay que aplicarlas a la familia a mi grupo o comunidad en la parroquia a la parroquia misma tercera pregunta estoy atento ¿estoy atento a qué puede necesitar mi hermano o hermana? ¿estoy atento a qué puede necesitar mi hermano o hermana? muchas personas tienen dificultad para levantar la mano y decir por favor una ayudita necesito necesito tu tiempo necesito que me escuches necesito un consejo necesito una orientación por diversas razones muchas personas tienen dificultad para eso para levantar la mano y pedir una ayuda por eso nosotros debemos estar no solamente dispuestos a ayudar sino casi anticiparnos a lo que la gente necesita y te doy un ejemplo de la Biblia recuerdas las bodas de Cana ¿cierto? capítulo segundo del evangelio de San Juan se les estaba acabando el vino ¿y qué hizo la Virgen María? se quedó por allá sentada en un rincón diciendo problema de ellos menos mal que yo no organice esta fiesta no hicieron bien sus cuentas ¿quién sería el torpe que no sumó bien? ¿fue eso lo que hizo María? discretamente se acerca a Jesús y le dice no tienen vino se anticipó por eso esta pregunta dice estoy atento a que puede necesitar mi hermano o mi hermana hay que saber anticiparse son indicaciones claves cuarta pregunta que yo creo que hay que aplicarla con mucha fuerza en nuestras familias cuál cuál es la calidad y perseverancia de mi oración por el prójimo cuál es la calidad y perseverancia de mi oración por el prójimo una vez fue una pareja a pedir alguna consejería y bueno estuvimos ahí hablando ustedes saben pues que es normal digamos es natural que en muchas parejas pues haya tensiones momentos difíciles eso no me extraña en absoluto y en medio de la conversación no sé se me ocurrió hacer esta pregunta cuénteme una cosa caballero usted hace oración por su esposa y el hombre se quedó como sorprendido no se la esperaba y me dice perdone padre no se me había ocurrido y luego le pregunto a ella y ella dice pues no pues yo a veces pido por la familia no te das cuenta que la unión entre ustedes es una unión sellada por el amor de Dios y que solo el amor de Dios puede hacer fuerte esa unidad estamos en la misma barca entonces cuál es la calidad y perseverancia de mi oración por el prójimo y la última pregunta cómo puedo mejorar mi comunicación con las personas que tengo más cerca cómo puedo mejorar mi comunicación con las personas que tengo más cerca a veces vivimos como extraños incluso en la misma casa cada uno se mete en sus audífonos cada uno se mete en su celular cada uno se mete en su pantalla y simplemente estamos el uno al lado del otro pero no somos verdadera comunión no somos verdadera comunidad cómo puedo mejorar mi comunicación con las personas que tengo más cerca hermanos míos yo creo que son preguntas que nos ayudan a profundizar en este hermoso tema del cuerpo y nos ayudan a recordar que como bien nos dijo el Papa Francisco basándose ya lo repito en Marcos capítulo 4 estamos en la misma barca gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo